Hola, hoy os traigo para hacer carne de ternera a la pimienta. Tengo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿visteis? De ternera, así pequeñitos. Esta parte se llama curatín, ¿ven? Es la punta de la tapa plana y es una pieza muy, muy tierna. En otro sitio se llama picaña. Esta carne es muy melosa. Bueno, lo vamos a hacer, podríamos hacer en una sartén normal, pues marcar la carne y luego hacer la salsa. Pero bueno, como aquí, cuando soluciona de seguida lo vamos a hacer así, pues como todo para dentro. Lo primero que vamos a hacer, sin calentar ni nada, porque todo va a ser en crudo, vamos a salar la carne. Y lo vamos a ir poniendo al lado ya. Esto es una de aquellas recetas que van muy deprisa y salen buenísimas. Y de preparar pan, claro. Podéis hacer también con su almidro de cerdo, por ejemplo. Mira, queda muy bien. O pechuga de pollo. También queda muy bien. Bueno, ya tenemos la carne dentro. Y ahora le vamos a echar pimienta. Pimienta al gusto, ¿eh? Tengo aquí, como veis, un dedito de vino blanco. Puede ser... Ya. Y aquí tengo... Como siempre me he oído algo. Así que verás. Aquí tengo dos botes de 200 de mazca de cocina. Y lo vamos a echar. Si tenéis unas bolitas de pimienta, pues echáis una bolita de pimienta. También queda muy bueno con pimienta verde. Y por la mitad, pues un bote. Espera, vamos. Para esta cantidad tengo que echar dos. Ahora tenemos tres cuartos de kilo de carne, ¿eh? Aquí tengo dos deditos de leche. Que es para deshacer... Este concentrado de carne. Bouri. Es muy fuerte. Es como una pasta. Es decir, con esta cantidad, ya hay, ¿eh? Un dedito de saladita. Y lo deshacemos aquí también. Tenía que haber tenido temperatura ambiente y voy a poder sacar de la madera. Y pues ahora un poquito. Vamos a echar. Vamos a echar el primer color. Vamos a echar el primer color. Y lo echamos todo adentro. Me ha quedado un poco, pero eso ya se deshará. Y ahora. Cerramos. Cerramos la árbola. Y ponemos en la cocina. Seis minutos. Con ese tiempo ya va a ver bastante. Los filetitos son muy finos. Y no es como el cerdo que tiene que quedar bien hecho. Pero aún así os digo que quedará bien hecho. Se me ha olvidado. Cerrito de aceite. De oliva. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes de que me cogí la presión, la he abierto. Porque ahora se ha movido todo. ¿Ven? Así un poquito. Ya se ha mezclado todo. De otra manera, hasta donde los listes pegados no hubiéramos podido. Voy a echar con la pinta que le veo a esta salsa. Esto de los cubiertos de agua, ¿eh? Ahora me gusta más la pinta que tiene esta salsa. Pues nada. Gracias. Bueno, el tiempo ya ha acabado. Los cinco minutos de cocina. La he desvisualizado yo. Bueno, ya tenemos aquí la panera de panera con salsa a la pimienta. Y ha quedado estupenda. Voy a presentar un plato. Bueno, ya tenemos aquí. ¡Mmm! ¡Qué me huele! Bueno, pues aquí tenéis un ratito que ha quedado divino con una salsa estupenda ¿Veis qué plato más rápido? ¿Y qué rico? Mirad qué salsita Y como la quiero para mañana estará estupenda estará muchísimo más espesa porque como sabéis las salsas se asientan Aquí quiero que veáis cómo ha quedado de salsita Ha quedado muy muy bien Estupenda Y bueno, pues aquí tenéis la ternera a la pimienta Espero que os haya gustado y a por otra Un beso